Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con azufre al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu sueño. Pon mucha atención. Soñar con azufre es señal de pureza. Puede indicar que se ha conseguido salir de un periodo especialmente malo y que las cosas tenderán a mejorar a partir de ahora. Soñar con azufre suele representar las energías en nuestra vida. Su aparición en sueños insinúa que contamos con las fuerzas y energía necesarias para arriesgarnos y emprender nuevos proyectos. Soñar que regamos azufre en el suelo es señal de que existen energías negativas a nuestro alrededor, esto por causa de nuestro trabajo. Es posible que nuestro éxito haya generado envidias o celos en algunas personas. Por esta razón, es preciso evitar alimentar esas emociones con ostentación o jactancias. Soñar que bebemos azufre es de mal augurio, pues sugiere la posibilidad de desilusiones e insatisfacción en el campo afectivo. Soñar con varillas o barras de azufre que se rompen es señal de momentos de euforía y felicidad que serán pasajeras. Soñar con olor a azufre nos habla de disgustos y malos entendidos. Es normal tener diferencias con las personas con las que convivimos y compartimos mucho tiempo, pero en este caso estas diferencias se presentan porque no hemos indagado lo suficiente para conocer la verdad y nos quedamos con la primera impresión. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.